No es lo mismo. No es lo mismo una merluza cualquiera que una del Cantábrico pescada con métodos tradicionales. Por eso a mí, que valoro esa diferencia, me gusta comprar donde se vende mi pesca. En BM apostamos por frescos de la máxima calidad y origen garantizado. Porque BM no es lo mismo.